Museo Thyssen-Bornemitsa Martin Johnson Head, Spouting Rock, Newport. La obra que reproducimos es uno de los ejemplos más representativos de la corriente paisajista que se desarrolló en los años 60, denominada Luminismo. El término define a una serie de artistas que, sin formar escuela ni constituirse en grupo, elaboraron un tipo de paisaje casi siempre con temas fluviales o costeros a partir de los elementos lumínicos. Junto a Head, otro gran artista de este círculo fue Lane, también representado en la colección. Newport fue uno de los lugares preferidos de los pintores de la costa este. Allí acudían atraídos por la belleza de sus paisajes, que empezaron a pintar del natural. Esta obra recoge la playa de Spouting Rock en Newport, y en ella se identifican las características estilísticas del artista y del luminismo. Utilizando una pincelada menuda e invisible, se obtiene una descripción detallada de los distintos elementos, desde las piedras y rocas del primer plano hasta las nubes en el cielo o los reflejos del agua. El mar, absolutamente en calma, es también típico de estos artistas, que ofrecen una visión apacible y sencilla de la naturaleza, acercándose más a las corrientes europeas del realismo y a la pintura al aire libre. Pero, sobre todo, coinciden con ellas en la preocupación por captar la luz y los efectos atmosféricos. Así, una luz clara y dorada inunda toda la imagen, contagiando su color al mar y a las nubes. Con todo, una atmósfera transparente permite vislumbrar los veleros en la lejanía. La composición responde a un esquema repetido, de gran horizontalidad, que se potencia por el formato de lienzo elegido, en el que se contraponen la superficie del mar con la del cielo. Un mar, absolutamente en calma, recoge los reflejos de las nubes, las rocas y los barcos, que, situados a diferente distancia, ayudan a crear diversos planos de profundidad. La luminosidad de la escena queda subrayada por la ausencia de sombras, tan solo suaves gradaciones tonales que contribuyen a dar volumen a los distintos elementos del paisaje. La imagen transmite la sensación de una luz de mediodía, que baña por igual todas las partes.